Los pacientes trasplantados de hígado, corazón y dos riñones el pasado 7 de febrero en el Hospital General Bernardo Gastelum, en Sinaloa, fueron dados de alta oficialmente y se reintegrarán paulatinamente a su vida normal. El secretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro reiteró que este trasplante multiorgánico es un hecho histórico en el Hospital General en Sinaloa y en el país y demuestra que los médicos sinaloenses pueden hacer las cosas en materia de salud cuando se conjugan esfuerzos, con lo que Sinaloa se coloca a la vanguardia a nivel nacional en esta materia. Los tres varones y una mujer que recibieron los órganos de un donante del sexo femenino, originaria de los Mochicina Loa, tendrán un seguimiento clínico específico hasta lograr su plena recuperación. La reacción fue voltearme a ver y yo, mira doctora, empecé a notar, de inmediato se empezaron a notar los cambios y me siento muy bien y muy agradecida con todo el equipo que se esmeró para atendernos aquí a los cuatro. Entré en la operación, ya no supe y ya cuando desperté pensaba que no había pasado nada y ya estaba operado, gracias a Dios y gracias a aquellos doctores y gracias. Yo soy el trasplantado de hígado, yo ya tenía muchos problemas con la descompensación, se me estaban inflamando constantemente las piernas, el abdomen, los mareos y estaba en una situación ya muy difícil. Quiero darles las gracias a las autoridades de salud, tanto federal como aquí al doctor Echeverría, al doctor Borrego, a la doctora Maestra de Sotelo, a todo el personal, a todo el equipo médico que se esmeró por nosotros y nos atendió de primerísima calidad. Yo no conozco los hospitales del extranjero, pero yo creo que aquí el Hospital General de Culiacán no le pide nada a ningún hospital del extranjero. Hasta la fecha, a 18 meses de la reanudación del programa de trasplante de órganos en Sinaloa, han trasplantado 38 riñones, 4 córneas, un corazón y un hígado. Asimismo, hay aproximadamente 500 pacientes renales en busca de un órgano, 9 de hígado y 9 de corazón. Violeta Chávez Morales, para Noticieros Nuestra Visión.